Música Compañero Rafael Santi Esteban Pozo, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Compañeras y compañeros, hoy en este emblemático lugar y frente a nuestro apóstol José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, símbolo de patriotismo, lealtad y antiimperialismo, nos hemos reunido para patentizar nuestro rechazo a todas las patrañas perpetradas por el gobierno de los Estados Unidos y la mafia gusano norteamericana para tratar de desestabilizar nuestra revolución. Aquí estamos los verdaderos hijos de Martí, Maceo y Fidel, que nos sobra coraje para defender esta bella obra del humanismo y solidaridad, próxima a cumplir su 62 aniversario. Es imposible no recordar hoy, en el día 10 de diciembre del año 1896, se suscribe el Tratado de Paz firmado en París, entre España y Estados Unidos, poniendo fin a la guerra hispano-cubana norteamericana. En este pacto hubo desconocimiento total hacia los cubanos y sus organismos representativos. España renunció a Cuba y la cedió a Estados Unidos, además de Puerto Rico y demás islas que habían estado bajo la metrópolis española. De esta manera, Estados Unidos entraba a ejercer la dominación a nuestro país, al que consideraba ni libre ni independiente, y se convertía así en una gran potencia imperialista. No nos perdonan que a sólo 90 millas triunfó una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes. Somos una espina atravesada en su propia garganta, y por eso hacen, con todo su odio visceral, lo imposible por acabar con esta gran obra, construida con todos y para el bien de todos. También se celebra cada 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el segundo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se definen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué mejor ejemplo que Cuba en la defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestro país? El derecho de la vida, la libertad, la educación, la salud, al trabajo y muchos otros más, que sólo fueron posibles a partir del 1 de enero de 1959. Hemos dado muestras de solidaridad y humanismos en otros pueblos del mundo, en el enfrentamiento al analfabetismo, a los problemas de insalubridad, a la pandemia de la COVID-19, donde nuestros profesionales de la salud han brindado su colaboración y apoyo. Somos una pequeña nación que lucha por la construcción de un mundo mejor y somos un país bloqueado por más de 60 años por una potencia imperialista, los Estados Unidos. Esta es una violación fragante a los derechos humanos del pueblo cubano y el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Nos convida el imperialismo a olvidarnos del pasado y de la historia. Los cubanos no olvidamos a nuestros muertos. No podemos olvidar los desalojos campesinos, los abusos, las agonías, la insalubridad, el analfabetismo y los crímenes en nombre de la democracia. En estos tiempos, la hegemonía y prepotencia del norte revuelto y brutal pretende menospreciar y destruir a los gobiernos democráticos del orbe y destinan millones y millones de dólares para incrementar la subvención del enemigo con el objetivo de destruir la unidad de los cubanos y su sistema político. El fenómeno de la manipulación mediática se acrecienta en las redes sociales. Cualquiera fabrica una idea, hace fechorías y las publica por un puñado de dinero. Son personas sin escrúpulos, son mercenarios del imperio. El escenario actual, matizado por una evidente guerra ideológica, nos obliga a combatir cualquier manifestación de ingenuidad, de pasividad, de tolerancia ante tendencias que pretenden socavar nuestra revolución, crear descontento, desunión, desmotivación y falta de confianza ante nuestros principales dirigentes. Nadie puede llamarse a engaño. El objetivo de los gobiernos estadounidenses es eliminar a la revolución cubana, como lo han orientado innumerables veces con sabotajes, ataques biológicos contra personas, animales y plantas, ayudando y entrenando a mercenarios como los de Playa Girón hasta nuestros días. Frente a los nuevos retos y mientras que existe el imperialismo, no se puede bajar la guardia. No claudicaremos ni renunciaremos a las ideas por las que han luchado miles de cubanos y cubanas. Mantendremos siempre la inquebrantable fe en la victoria que nos inculcó nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. La calle es de los cubanos y cubanas, y no admitiremos ni toleramos injerencias en nuestros asuntos internos, ni de Estados Unidos, ni de cualquier país. La revolución tiene que parpitar en cada patriota, en cada cubano digno. No nos entendemos con quien recibe orientaciones y dinero de una nación extranjera, y además enemiga, para realizar acciones en contra de nuestra soberanía e independencia. No nos entendemos con quienes apoyan la desestabilización y acciones terroristas. La patria, la dignidad, el decoro y la ética no son negociables. Eso nos lo enseñó Martí y Fidel. El campesinado cubano, junto a nuestro pueblo, continúa firme en su compromiso en defensa de la revolución, desde su trinchera y cumpliendo el deber patriótico en la producción de alimentos. Seguiremos consecuente con nuestra historia y con nuestros principios revolucionarios, junto al partido, al gobierno, a Raúl y a Díaz Canel. Seguiremos defendiendo nuestro socialismo y perfeccionando nuestra nación soberana, independiente, democrática, próspera y sostenible. ¡Vivan por siempre las ideas de Fidel y Raúl! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Viva! ¡Patria o muerte, venceremos! ¡Viva Cuba Libre! 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 Gracias.